La neta, como hay gente falsa, chicos de hate it, por las espaldas Ay Dios mío, como hay gente falsa, se acaba el money y no te habla gente falsa Y te fallan, y te fallan, y te fallan, todas las veces y te fallan, y te fallan Y te apoyaban y te hicieran que te amaban, ahora te fallan, no te falta Y te fallan, y te fallan, y te fallan, todas las veces y te fallan, y te fallan Y te apoyaban y te hicieran que te amaban, ahora te fallan Cómo cambia la gente cuando tienes billete Cómo cambian amores y dicen que te quieren Pero cambia la gente y cambian los amores Y todos tus logros se convierten en errores Con espinas las flores, puta que te pasa que te olvides de pobres Que sacas en cara que de mi te desbordes Recuerda la moneda viene en cara de doble Todo lo que sube baja y te revolte Toma lo que tomo y me prende un blonte Ojalá el viaje dure generaciones Cómo cambia la gente como pasan canciones Cometen mamadas, cometen traiciones Cómo hay gente falsa Chicos de hated por las espaldas Ay Dios mío, cómo hay gente falsa Se acaba el money y no te hagan gente falsa Y te fallan, y te fallan, y te fallan Todas las veces y te fallan, y te fallan Y te apoyaban y te decían que te amaban Ahora te fallan, y te fallan Y te fallan, y te fallan, y te fallan Todas las veces y te fallan, y te fallan Y te apoyaban y decían que te amaban Ahora te fallan ¿Dónde está la amistad? Ahorita no la encuentro Los pensamientos se van con el viento Los favores quedan en recuerdo No me arrepiento, no lo lamento Porque lo tuyo fue un fracaso Falso profeta, falsos abrazos Pura cajeta Gente falsa recibe plomazos Nos matamos en la raya Con la raza que no falla Que representa lo que representó Y la envidia que no tiene Porque no se la contiene Cuando miren lo que uno ya logró Me la oscuro cuando miro Que lo mío ya te cala Eso no me asombro Si no me hablas Porque no te caigo Nos haces un favor La neta Como hay gente falsa Chicote hated Por las espaldas Ay Dios mío Como hay gente falsa Se acaba el money Y no te hagan Gente falsa Y te fallan, y te fallan, y te fallan Todas las veces y te fallan, y te fallan Y te apoyaban, y te decían que te amaban Ahora te fallan Gente falsa Y te fallan, y te fallan, y te fallan Todas las veces y te fallan, y te fallan Y te apoyaban, y decían que te amaban Ahora te fallan Gente falsa Yeah This song's dedicated to All the fucking haters of the world Especially those haters that we know Those haters Hater 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 Drink your hater rave Yeah Be thirsty No vale verga Tengo gente envidiosa Tengo a los putos laos Ajá Pero No pueden ver algo Me vale verga porque nos pelan la verga Todas las veces Yeah Ahí se disfruten el tiro un poquito Para que Se aire en un pinche viaje Un saludo para la Salsi Un saludo para las escobas Un saludo para el pinche bayuto Andamos en un pinche viaje Como siempre Duh Woo 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 Gracias por ver el video.